Bueno, el impuesto de patrimonio no es un impuesto de sociedades, ¿no? Es propiamente un impuesto sobre la riqueza. Es recuperar una parte del impuesto de patrimonio que se suprimió, acotarlo para que no afecte a las clases medias, que es como estaba diseñado en el pasado. Por tanto, es un nuevo impuesto de patrimonio que a mí me gusta llamar impuesto sobre la riqueza. Hay quien lucha contra el déficit o quiere reducir el déficit recortando gastos. Yo creo que hay que hacerlo recortando gastos y subiendo algunos impuestos a determinados sectores sociales. Y recortando sobre todo gastos que no sean gastos sociales. Porque tengo una convicción y es que recortar educación es recortar futuro. Y recortar sanidad es recortar bienestar social. Nadie me va a quitar eso de la cabeza. Un euro menos en educación es un euro menos en futuro. Y un euro menos en sanidad es un euro menos en bienestar social. Como les he dicho en muchas ocasiones, yo creo que sí, que estamos al final, pero que al final uno no puede cometer errores. Y uno de los errores sería relajarnos. Por tanto, hay que mantener la política antiterrorista con firmeza, con determinación. Y estoy seguro de que eso nos conducirá al final. Pero el final depende de ETA. Es ETA la que tiene que decir se acabó. Y yo soy partidario de que hasta que ETA no diga se acabó, pues mantener nuestra política antiterrorista. ¡Gracias!